Hola amigos, aquí estoy subido a este árbol tan maravilloso, un mandarino, comiendo de su fruto buenísimo. Esto me recuerda a un relato que aparece en el Apocalipsis, donde al final de los tiempos, cuando la maldad haya sido eliminada y Jesucristo reina en la tierra, habrá un árbol que producirá frutos. Se llama el árbol de la vida y dará longevidad a las personas, dará eternidad a todo el que coma de ellas. Y sus hojas, dice que serán sanidad para las naciones. En ese lugar y a este árbol solamente podrán acceder aquellos que reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que te animo a que le digas que quieres conocerlo y que puedas recibir la vida abundante que Él tiene preparada para ti. Que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga.